El corazón que no sabe de ti El corazón El corazón Hey Hey What are you doing here? Pensé que como ayer la pasamos también en tu casa A lo mejor se podría repetir Nice Así es Me cansé de los hombres que llevan moto Pero no de las motos You wanna try? Oh no, no, I gotta run Tengo que ir a almorzar y luego tengo una reunión Yo te prometo que el mundo va a seguir igual de mal Igual no tengo casco Lucky you I came prepared Okay, let's go Emma está loquita por ti Yo me estoy empezando a poner celosa ¿Sabes qué es increíble lo mucho que ha llegado a? El casco Gracias Me decía que es increíble lo mucho que ha llegado a Karila en los últimos meses Sí Yo me alegro mucho de haberla dejado contigo Ella merecía conocerte Nunca he tenido que esperar 14 años para eso Tienes razón Me equivoqué Me equivoqué muchas veces You know, if you finish your burger, we better take off, it's getting late I never meant to hurt you Okay, Alex You know what? You have a really strange way of showing it You know? Kenny nunca valió la pena Eso Todos ustedes ya lo sabían, ¿verdad? Yo me dejé llevar y Cuando supo que estaba embarazada, se fue Pero eso explica por qué me ocultaste a Emma, ¿no? No Yo te busqué Cuando regresé a la universidad, ya te había sido y nadie sabía nada de ti Mira, yo sé que hay mil razones Para haber hecho lo que hice Todas malas ¿Sabes qué? Yo creo que es mejor olvidarlo todo y seguir adelante Nuestra hija se lo merece Vamos ¿Es eso por qué te dejaste ahí? Eso fue complicado Bueno, tú seguro que te pareces ahora No Mía Mundo Todos los martes y jueves